Ay que buena noche buena, con felicidad, la sala entre amigos, con felicidad, bebiendo y tomando, con felicidad, caballeros, con felicidad, ole, 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 me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar, pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena, con felicidad, con tu venza, con felicidad, la sala entre amigos, con felicidad, comiendo lechón, con felicidad, riendo y cantando, con felicidad, caballeros, con felicidad, ¡Felicidades en Colombia! ¡Felicidades en Colombia! ¡Vamos a Mario Rincón! ¡Ay, qué buenas noches, bueno! Con felicidad La sala entre amigos Con felicidad Y en musicalia Con felicidad Caballeros Con felicidad Olé, 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 olé Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta bailar Me gusta tomar Me gusta reír Me gusta cantar Pero ahora Me voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar La noche buena Con felicidad Con mi madre Con felicidad Y con Jenny Con felicidad Con los hispanos Con felicidad Dailando y tomando Con felicidad Comiendo lechón Con felicidad Caballeros Ay, qué buena noche Con felicidad La sala entre amigos Con felicidad La sala entre hermanos Con felicidad En la feria de Cali Con felicidad Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta la cena Que tenga lechón Que tenga buen vino Que tenga buen ron Pero ahora Les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar La noche buena Con felicidad Caballeros Con felicidad Pasar entre hermanos Con felicidad Y en Bogotá Con felicidad En Bucaramanga Con felicidad En Cartagena Con felicidad En Medellín Con felicidad Con todos los amigos Con felicidad Ay, me voy a gozar Con felicidad Bebiendo y tomando Con felicidad Con Doña Gabriela Con felicidad Con los hispanos Con felicidad Y en Disco Fuentes Con felicidad Ay, me voy a gozar Con felicidad Y vamos tomando Con felicidad